¡Suscríbete al canal! Y ya luego les muestro cómo se ve con todos los invitados porque Barbie tiene fiesta el día de hoy. Así que, pues empecemos. Y bueno, como ven, acá tenemos un pavo que ya está listo para cuando lleguen los invitados. Y tenemos a Barbie vestida muy navideña. Vean, trae su ropa de Navidad. Y bueno, pues aquí está ella. Trae este vestido de Santa. Y está preparando unas galletas. Aquí tiene todos los utensilios para sus galletas. Y de este lado tenemos galletitas. Tenemos como una tira de galletitas que va por toda la casa que ahorita lo van a ver completamente. Y aquí en la cafetera tenemos un reno. Y luego tenemos, al lado de los pastelitos, tenemos nada más como decoración unos caramelos. Entonces tenemos un mini Christmas tree. Y pues se ve bonito. Entonces, bueno, pues unos detalles ahí en su área de cafetería. Entonces, bueno, pues ahí está. Y bueno, miren, entonces acá tiene algunos gingerbreads. Y toda la orilla tiene estos gnomos. Eso nada que ver con gingerbread. Pero pues ya saben que nos encantan los gnomos. Así que, pues encontré esas lucecitas. Y decidí que tenía que ponerlas porque están bien bonitas. Y bueno, pues puse acá unas galletitas de jengibre. Al igual que en la parte de enfrente. Entonces, bueno, pues así se ve. Entonces, bueno, pues están las luces. Y está así decorada de esa manera la cocina. Esas prenden. Tiene un switch y prenden. Entonces, bueno, se las voy a prender por aquí, vean. Y ahí está, vean. Así se ven ya alusadas, alumbradas. Se ven bonitas. No sé si la cámara lo está captando así como que súper vibrantes, creo. Pero en realidad se ven muy bonitas en persona. Realmente se ve mucho el rojito y así. Pero sí, creo que están bien bonitas. Y pues me encantó poner ese detalle ahí. Para la cocina de Barbie. Y bueno, viniendo para acá. Aquí vemos a Tad y a la bebecita. En la mesa pusimos como adorno un... Como un snow globe. Pero es un snow globe hecho en casa. Ese pues obviamente que no es comprado. Ese es hecho así tipo manualidad. Pero ese cada año lo pongo. Me encanta. Es una de mis decoraciones favoritas que pongo. Y bueno, pues no podía faltar. Y bueno, acá tenemos al Elf on the Shelf. Y el reno. Un mini cookie. Vean eso. Está súper chiquito. Pero me encanta. Está bien bonito. Y bueno, pues en toda la orilla. Como podrán ver, tenemos esta tira de galletitas. Y viniendo hacia acá. Vean, tenemos el árbol. Y el árbol también es con tema de galletas. Como ven, tenemos muchos regalos. Hay muchos, muchos regalos. Bolsitas. Ositos. Ese Mickey que ven ahí es la esfera favorita de Annie. Así que por eso es que está ahí en el árbol. Aunque no va con la decoración. Porque la decoración, como ven, es... Al menos en el árbol es toda de galleta de jengibre. Entonces, bueno, pues así es el árbol. Tienes luces. Se ve muy bonito. Me gusta realmente muchísimo. Entonces, bueno, pues es todo con tema de jengibre. Con excepción a esa esfera que Annie insistió en ponerla. Porque ella es su esfera favorita. Entonces, bueno, cada año la quiere poner. Aunque no sea con el tema del año. Pero así se ve el árbol. Súper, súper bonito. Y bueno, acá de este lado tengo esta sillita. En esta ocasión decidí poner esta como tipo banquita. Porque es navideña. Y creo que se ve muy bonita. Es así. Tiene como pintado como si fuera nieve. Un hombrecito de nieve y así. Está súper bonita. Y bueno, pues creo que va con la decoración de este año. Que es así como muy tradicional. Entonces, bueno, pues decidí agregar esa. Mira, el árbol me encanta. Estoy realmente fascinada con el árbol. Se ve bien bonito. Y bueno, continuando con el tema de galleta de jengibre. Tenemos aquí una decoración de una canastita con variedad de cositas. Una puensera, esferas, caramelos, regalitos. Y una galleta de jengibre. Y en un platito pues hay galletas de jengibre que Barbie ya preparó. Y está la taza de café de Barbie. Está súper bonito. Entonces, bueno, ese es el detalle de la mesita. Y bueno, pues viniendo hacia acá. Esta es el letrero de Joy to the World. Y luego están estos otros. Estos no los quise quitar porque me encantan esos cuadros. Entonces, decidí dejarlos y pues agregué unas galletas de jengibre. Una a cada uno. Como ven, está esa, esta, esa y esta, esa. Y en la parte de arriba pues sigue la continuación de las galletas. Todo hacia la cocina. Y pues aquí en esta parte está la chimenea. Como ya cada año lo saben, pongo la chimenea. Me encanta poner esta chimenea. Entonces, bueno, pues a esta le puse luces. Le puse variedad de adornitos, arbolitos, Santa Claus, Mrs. Claus. Algunos elfos, un muñequito. Y así variedad de detallitos. Entonces, en la parte del medio pues puse un venadito con una wreath. El stocking de Barbie. Que me faltan algo otros. Pero bueno, por lo pronto está ese. Ya luego pondré los otros. Está aquí un tamborcito. Está un trenecito. Y una cracker que en cada año no falta en mi decoración de la casa de Barbie una cracker. En esta ocasión quise poner uno pequeño. Porque opté por poner este sleigh. Este año quise poner ese. Porque casi tengo varios sueños que pongo nada más un nutcracker grande. Pero en esta ocasión creo que va más con la decoración este reno. Porque es cafecito como las galletas. Entonces por eso fue que decidí poner este. Y creo que se ve bien bonito. Me gustó mucho. Es un reno sleigh. Super cute. Y en esta parte puse esta. Una lámpara de la película de A Christmas Story. Es un clásico. Y bueno, pues quise poner esta. Y esa también prende. Como verán, al estirar la bolita esa, prende. Realmente funciona con luz. Y pues está bonita. Después de un tiempo se apaga. Ahorita vamos a ver que se va a apagar sola. Pero para encenderla es simplemente estirar esa cadenita. Y prende. Entonces bueno, pues se ve súper linda. Y ahí está. Que ya se apagó. Y acá de este lado puse este reno. Pero este año lo puse diferente. Ya que le puse un. Una wreath alrededor. Le puse un poco de ese verde alrededor. Una coronita navideña. Con un moñito. Normalmente lo había puesto siempre solo. Tengo como dos o tres años que lo pongo. Porque me gusta muchísimo. Pero este año decidí hacerlo un poco diferente. Y agregarle. Este. Una coronita para hacerlo ver diferente. Y más navideña. Aunque bueno, navideño ya está. Pero creo que se ve muy bonito así. Y bueno, pues así es como se ve. Todo lo que es el área decorada. De la casa. Que viene siendo la cocina. Y acá juntándonos. A el área de la sala. Realmente me gusta muchísimo. Como quedó este año. Creo que se ve muy bonito. Con este tema que escogí de galletitas. Creo que se ve muy lindo. Mis hermosos. Así se ve la casa ya. Con todos los invitados. Creo que se ve. Súper, súper bonito. Y bueno, pues aquí les voy a dejar unos. Un poquito de video. Y unas fotos. De todos los invitados. Para que disfruten de ellos. Me encantó como quedó este año la casa. Déjenme saber qué les pareció. Yo la verdad estoy fascinada. De ver cómo quedó. Espero poder tomar muchísimas fotos. A lo mejor hacerles alguna historia. Por lo pronto nada más quería mostrarles la decoración. Y pues espero que lo hayan disfrutado. Feliz Navidad mis hermosos. Y bueno, pues los dejo con esto. Hasta la próxima. Bye mis hermosos. Bye mis hermosos. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. And bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a merry Christmas and a happy new year. ¡Suscríbete al canal!